Algunas cositas, pero en eso no hay mucha diferencia. Traté de dejar... Mujeres del departamento de Morazán que preparan comida para los festivales de maíz están siendo capacitadas en manipulación de alimentos por parte del personal de salud. Así es, la capacitación es para todas las personas que van a participar en el festival de maíz con manipulación de alimentos. Básicamente se les da acá los lineamientos técnicos que ellos tienen que seguir para tener una buena manipulación de alimentos y que así protegerá a la población que nos visita. Los participantes reconocen de positivo estas capacitaciones, tomando en cuenta que son estas personas que mantienen contacto directo con los alimentos y son responsables de la higiene tanto personal, de local y de la alimentación. Es tan interesante, debido a que, bueno yo lo puedo decir a título personal, siempre mantengo mi certificado, mi carnet de manipuladora, porque mi emprendimiento me lo exige, ¿verdad? Entonces siempre debo de andar totalmente identificada con todo lo que tiene a ver con sanidad por mi emprendimiento, como antes dije, elaboración de dulces típicos. Nosotros siempre organizamos año con año con la parroquia, porque el gran grueso de manipuladores pertenece a la parroquia San José Obrero. Entonces nosotros siempre hacemos las coordinaciones y la mayoría de las personas que usted ve ahora que se van a capacitar pertenecen a la parroquia, pero también se han incluido personas seculares, personas que no pertenecen a la parroquia y que van a venir al festival a ofrecer su servicio. Sí, fíjense que sí, siempre tratamos de coordinar con el padre que nos dé un espacio y gracias a Dios él siempre nos cede un espacio para venir con nuestro producto, con nuestros dulces. En el departamento de Morazán, para estas vacaciones agostinas, en diferentes pueblos se realizan festivales como el Festival del Maíz en Jocuaitique, en donde tuvo lugar estas capacitaciones. El objetivo es que el visitante pueda consumir alimentación confiable y muy buena para la salud. Con imágenes de Saúl Amaya, Vener Castillo, Noticiero Telemas.